A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, nuevamente nos encontramos en esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, dedicado a la kinesiología, la actividad física, el deporte y todas aquellas cosas que le hacen bien al cuerpo humano. Hoy nos encontramos en un tema muy interesante, vamos a conversar con un kinesiólogo experto en kinesiología respiratoria para hablar acerca de enfermedades respiratorias y cómo las podemos manejar, cómo podemos ayudar desde la kinesiología. Nos acompaña hoy día el kinesiólogo Gonzalo Hidalgo, él es especialista en kinesiología respiratoria certificado y además docente de varias universidades en pre y posgrado y kinesiólogo asistencial en el Hospital Calvo McKenna de Niños. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Eduardo? Gracias por la invitación. Hola también a ustedes que me están escuchando. No, gracias a ti. Mira Gonzalo, vamos al tiro al grano porque el tiempo es limitado en nuestra cápsula. Estamos enfrentando muchas enfermedades respiratorias como todos los inviernos, especialmente como era antes de la pandemia por COVID. ¿Qué nos puedes contar tú que estás ahí en el lugar, en un hospital pediátrico, de cómo se está viviendo esta alza importante de enfermedades respiratorias del invierno? Mira, ha sido una sorpresa y lo digo con total responsabilidad. Una sorpresa para nosotros, para los usuarios y para la población también. Esperábamos un alza en la enfermedad respiratoria, pero no a tal magnitud. Habían recursos preparados para aquello, pero no para este sorpresivo aumento de prevalencia de la enfermedad respiratoria en las edades extremas, en los abuelitos, pero sobre todo en los niños. Ha costado mucho. Los hospitales pediátricos de Chile, que son tres, se han visto casi sobrepasados por esta contingencia, a pesar de que hubo una planificación esperada con las demandas habituales que hemos tenido antes de la pandemia, ¿no? Pero esto fue 300, 400 por ciento más de lo que esperábamos nosotros. ¿A qué crees tú, Gonzalo, que se debe esta manera de manifestarse estos cuadros respiratorios que tienen una característica distinta? Tú ya lo decías, han superado con creces probablemente la preparación que tenía nuestro sistema de salud, pero parece también, o si no es que me equivoco, que los cuadros parecen ser más severos que en otros años anteriores. No podía ser más atinada tu intervención. Hay dos factores. Primero, la cantidad. La cantidad ha sido mucha. O sea, te estoy hablando de unas consultas de 100, 150 consultas diarias en servicio de urgencia pediátrico a más de 300, 400. Pero uno es la cantidad y otro es la calidad. La cantidad de niños que se han hospitalizado son muchas. Hoy día hemos convertido servicios que nunca se han convertido. Hemos inventado esas salas que son para otras cosas, para almacenamiento. Se están convirtiendo. Las UTIs están llenísimas por la cantidad de pacientes que se han hospitalizado. Y aún así, el hospitalizado es de una gravedad también mayor. Como tu primera pregunta, ¿a qué se debe esto? Es multifactorial. No es solo a lo que se dice en la opinión pública, ¿no? Que son niños que no tuvieron esta inmunidad cruzada, ¿no? Esta inmunidad compartida, producto de la pandemia, estar encerrado. Y ahora al salir al mundo, al no usar mascarillas, al tener mayor contacto, ha aumentado el contagio sin duda alguna. Pero también las temperaturas empezaron a bajar antes, este cambio estival. Empezaron a bajar antes, la gente se empezó a juntar mucho antes, a espacios cerrados, nos juntamos más, estamos conviviendo más, compartiendo más. Entonces el virus tiene el caldo de cultivo ideal, ¿no? Temperaturas frías, nos juntamos más, tenemos menos protección cruzada. Está ideal para que esto haya aumentado de esta manera. Aún así, dándote estas explicaciones que se entienden, aún así, ha sido mayor de lo que pensábamos. Y la pregunta, que no puedo dejar de hacerla como kinesiólogos, ¿cuál es el rol que le está cubriendo, que le corresponde a los kinesiólogos cubrir en esta alza de enfermedad respiratoria desde los hospitales, como realidad, ¿cierto? Que estás ahí en el caldo Maquena, pero también en otros niveles de la atención sanitaria del país. Mira, como ningún año, yo creo que esta respuesta tú se la podrías haber hecho a cualquier, a cualquier participante del equipo de salud y la respuesta es la misma. Es fundamental el trabajo del kinesiólogo con decirte que en mi hospital ahora llegaron refuerzos para los refuerzos. O sea, la atención ha sido muy alta. Primero para atención directa, ¿no? Para esto de la gravedad, del salvataje del paciente agudo, pero también para la prevención, la planificación, la atención en sí y la recuperación del paciente. La labor del kinesiólogo en el equipo de salud cada vez es más preponderante y más presente. Muchas veces han dicho que si en estos casos tuviéramos que hacerle solo una intervención a los pacientes sería la kinesioterapia respiratoria. En la atención primaria, ¿qué decir los colegas? Un aplauso para ellos. Ahí está el gran freno. Yo digo, si nosotros como hospital estamos superados, ¿cómo estarán ellos? Que es mucho, mucho, por mucho, por mucho más. Nuestros colegas de atención primaria hacen esta labor de sacarse la mugre por el enfermo para recuperarlo, para justamente que el paciente pueda respirar mejor, el aire entre mejor, que permeabilizar la vía aérea, apoyar en oxigenoterapia, en aplicar algún tipo de medicamento que expanda la vía aérea. La labor quirúrgica ha sido fundamental, pero no solo, insisto, para la parte de sacar secreciones, ¿no? Ha sido justamente para ir monitorizando, interviniendo los pacientes críticos, ¿qué decir, no? Para ir instalando circuitos, titulando, ¿cierto?, las presiones, los volúmenes de los respiradores, aplicando medicamentos aerolizados, desde el COVID ya que se visualizó más la función del kinesiólogo, pero con esto aún más. Yo me acuerdo, y discúlpame que me tome este segundo, cuando yo estudiaba kinesiología en mis años, me realizaban con huesos, ¿no? Con los huesos. Ahora yo digo, soy kinesiólogo, ah, los que sacan pollitos, me dicen al tío la gente. O sea, ha variado tanto la opinión social del kinesiólogo. Enhorabuena, por una parte, y enhorabuena, porque la prevalencia de enfermedad respiratoria, ¿quién no ha tenido un familiar? ¿Quién no ha tenido un familiar enfermo de los pulmones? Todos. Gonzalo, en nuestra cápsula, kinesiología en movimiento, siempre le damos a la comunidad información valiosa. Yo creo que en este minuto hay dos cosas que son fundamentales. ¿Cómo identificar, cómo los padres pueden identificar una enfermedad respiratoria que muchos niños van a tener, y muchas, y muchas de ellas van a pasar en la casa, cómo identificar cuándo hay que consultar, cuándo esos padres deben tomar a su hijo, llevarlo a un consultorio, a usar o a una urgencia, de un hospital, ¿cierto? En qué fijarse. Y segundo, ¿qué pueden hacer los padres desde la kinesiología para ayudar a los niños? ¿Cuáles serían los elementos fundamentales que tú, como kinesiólogo especialista, les recomendaría a los padres que pudieran hacer para mejorar el manejo de estos cuadros respiratorios, que son muchos de ellos, la mayoría, cuadros obstructivos bronquiales, cómo podríamos ayudar a los niños, a nuestros hijos en la casa? Qué inteligente tu pregunta. Mira, primero que todo, la pandemia nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho. Vamos por orden. Primero, identificar, como yo como papá, como cuidador, ¿no? Identificar una enfermedad respiratoria es muy sencillo. En general, son no más de cinco puntos lo que tiene que fijarse la persona en la casa, porque puede que lo lleve por una nimiedad y venga más enfermo de lo que lo llevé. ¿Cuándo consulto? Primero, familia, por favor, familia. Tengan siempre un plan de contingencia. ¿Qué hago si mi hijo se enferma? ¿Dónde lo llevo? ¿Qué cosas llevo? ¿Qué documentos llevo? ¿Qué bolso llevo? Disculpen lo básico, pero eso a veces no lo tenemos dicho. Y la mamá no está en la casa, y está el hermano mayor, o está el papá y no sabe qué llevar. Pónganse de acuerdo antes de. ¿Qué hacer en caso de? Segundo, si el niño respira muy rápido. ¿Cuánto es muy rápido? Sin temor a equivocarme de mi nombre. Más de 50 veces en un minuto ya no es bueno. Edad que tenga la persona. Más de 50 veces en un minuto es bueno. Que se le hundan las costillas. También no es bueno. Llevamos dos. Que se le mueva la nariz al respirar. No es bueno. Llevamos tres. Que pitee cuando respira. Un ruidito. Un silbido. Un silbido en el pecho. Tampoco es bueno. Ahora, si se pone medio muradito a los labios al llorar, tampoco es bueno. Estas cinco cosas que acabo de decir. Si tiene más de tres, consulte enseguida. Con una sola puede que tenga hambre. Si está muradito puede que no haga caquita y esté medio estreñido. ¿Te fijas? Pero con esto más de tres, acabo de decir, consulta y le va a decir fantástico. Lo trajo justo a tiempo. Ningún problema. Segundo, en la casa, ¿qué puedo hacer yo? O sea, el COVID me facilitó mucho la pregunta. Y la respuesta también. Lávese las manos. No hay actividad más barata y que tenga más costo-beneficio que tener las manos limpias. Los cultivos de manos son impresionantes, familia que me escucha. Tener las manos limpias es fundamental. Con agua, con alcohol, siempre más de 30 segundos, lávese las manos. Evito los piquitos con los bebenudos, besito en la boca. Sin duda alguna. Abríguelo como usted se abriga. Si yo tengo calor, mi hijo también tiene calor. Si yo tengo frío y tengo tres capas, tres capas, no ocho. El ser humano tiene la misma temperatura. Varía muy poco del adulto al viejo. Abríguese como siempre. Si usted tiene calor, no abriga al niño en demasía. Segundo, los animales, muy lejos de usted que piensa, los animales generalmente protegen. Hay tres cosas de los niños más sanos. Los que tienen hermanos mayores, los que viven en relación al campo, la campilla, y los que tienen perro. Fíjate que el perro sigue siendo un elemento protector por la teoría de la higiene. Por el contrario, los hijos únicos, los que viven en departamentos, son más enfermos en general. Porque los protejo mucho, son más delicados. Entonces usted sea feliz con su hijo. Evite justamente el contacto de aglomeraciones en los supermercados, en los malls y los cines. Con la pandemia esto disminuye un poco, pero es mejor seguir esta aglomeración. En los supermercados, los fríos tienen mucho. El aire acondicionado del vehículo también tiene un honguito que da obstrucción bronquial y aspergillus. Entonces, con estos cuidados sencillos, no se preocupe. Cuando lo baño, tenemos la costumbre en Chile de bañarlo como en la noche. Bañarlo a la mejor hora, a la temperatura mayor de un bebé. Entre las 12 y las 5 de la tarde, fantástico, el paciente no sale, sigue acostado. No lo bañen en el baño, bañen en la pieza donde está mismo el paciente. No lo saque. Si haga seo, no tenga al bebé al lado para no perderlo de vista. En otra pieza, donde usted no esté, se levantan muchos de hematofago y de ácaro en la pieza. No, no, se fija, ventile su casa más de una hora. No hay que abrir la ventana y cerrarla, ventilarla. O sea, son estas pequeñas acciones muy baratas, muy baratas, familia que me escuche, que van a hacer disminuir impresionantemente la enfermedad respiratoria. Si hay alguna visita que esté enferma, no. No hay contacto, no hay contacto, no hay contacto, no hay contacto. Y yo me invito a agregar, porque yo también soy de la área respiratoria, limpiar las superficies, además de lavarse las manos, limpiar las superficies en las casas. Porque estos virus, especialmente el BRS, tiene una larga latencia en superficies, en contacto. Por lo tanto, además de lavarse las manos, yo agregaría limpiar superficies. Sí, perfecto. Excelente comentario. Y la recomendación ministerial actual, altamente recomendado, volver a usar mascarillas. Mascarillas para los niños que van al colegio, mascarillas para los adultos que tienen niños en su casa, y mascarillas en los lugares donde, por obligación, vamos a encontrarnos con más personas. Fundamental. Te agradezco enormemente, ya se nos fue el tiempo. Esta cápsula es así, es corta, pero es intensa y tiene mucha información. Y hubiéramos querido hablar de técnicas kinésicas, a lo mejor de kinestrapia respiratoria un poco más profundo, pero no nos da el tiempo. Probablemente vamos a hacer una segunda cápsula de enfermedades respiratorias pronto. Vamos a hablar también a lo mejor de la enfermedad respiratoria en el adulto mayor, que también son muchas, y también requieren de nuestro atención y cuidado. Y probablemente te vamos a volver a invitar, Gonzalo, para hablar de eso. Un abrazo grande, éxito, y cuídate mucho ahí en el Hospital de Niños Calvo Maquena, y harto punch para poder enfrentar este difícil momento sanitario que afecta a los más pequeños, a nuestros niños del país, y que estamos todos muy preocupados por eso. Así que un abrazo grande, éxito. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.